Un grupo del Seminario Santa María de Cleveland, Ohio, se reunió con el Papa en una audiencia en el Palacio Apostólico. El obispo Edward Malesic dirigió este saludo a Francisco. El Papa animó al grupo a adquirir tres características del camino sinodal como parte de su formación. La escucha, el caminar juntos y dar testimonio. Explicó que esos aspectos ayudarán a los hombres a poner su vocación al servicio de la Iglesia. El seminario de Santa María fue fundado en 1848. Por el primer obispo de Cleveland, Amadeus Rappel.